¡Miren! ¡Es el dragón! ¡Tacá! ¡Oh, no! ¡Tiene el fuego eléctrico! ¡Electrofuegos! ¡Ayúdame! ¡Electrofuegos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre a todos lados! ¡Duendes! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Les demostraré mi poder! ¿Están listos? ¡Venga, muestras! ¡Electrofuegos! ¡Electrofuegos! ¡Barril de esqueletos marca Azme! ¡Ay! ¡Electrofuegos! ¡Ya! 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 ¡Aquí vamos! ¡A la toquen! ¡Sí! ¡Ya la toquen! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Un momento! ¿Y el dragón? ¡Ya! ¡Pinch! ¡Babe! ¡Hey! ¡Ya! 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 ¡Ya!